Si quieres estar donde debes estar, a Lagos de Reyes debes de llegar. Alberto Abreu, Mi Casa Invenciones, te invita a este complejo campestre vacacional y ecológico a solo 45 minutos de la ciudad. Quiero hablarte de un proyecto fabuloso. Estamos hablando de estar en contacto directo con la naturaleza. Lagos de Reyes, Entreguerra y Vallaguana. Esto está a tan solo 45 minutos de la capital. Ahí está el teléfono en pantalla y de seguro que usted va a hacer negocios con nosotros. Ahí pueden ustedes apreciar desde ya las imágenes. Miren esa hermosura de nuestra piscina, nuestra casa club. También tenemos una área social para los niños, pero también usted puede darse su vuelticita por ese hermoso lago natural. Ahí está azulito. Lagos de Reyes, definitivamente es la mejor opción para usted. Descansa.